El estudio fotográfico Díaz, este 24 de julio, cumple 100 años de brindarle servicio a los nicaragüenses. Doña Marta Díaz es parte de la tercera generación encargada del negocio, quien asegura sentirse orgullosa por obtener aún una de las primeras cámaras fotográficas que vinieron a Nicaragua. Es una empresa familiar que ha pasado de generación en generación. Mi abuelo fue el primero, después delegó en sus hijas, que en aquella época eran fotógrafas. Y cuando ya murió la última, una prima hermana mía, que era monja, que ya está muerta, que en paz descanse, ella me heredó el estudio. Lo curioso del estudio fotográfico Díaz es que ha sobrevivido dos terremotos y una guerra. Y si la gente perdió sus fotos, pueden recuperarlas, puesto que aún mantienen negativos desde el año 1960. Bueno, para mí ha significado un reto muy grande, un trabajo bien arduo, ha significado mucho esfuerzo, dedicación, contancia, perseverancia. Y también ha sido muy difícil, con la nueva generación, explicarle la diferencia, porque no se conoce la diferencia de lo que es la tecnología digital y lo que es la tecnología antigua, pues lo que es la tecnología análoga. Es bueno, sería bueno, pienso, ¿verdad?, de enseñarles a las futuras generaciones, a esta generación, cómo comenzó a existir la fotografía en todo el mundo, ya, donde se fundó, donde se descubrió y cuando vino aquí a Nicaragua, ¿y cómo fue que se comenzó a hacer aquí en Nicaragua fotografía? Porque no la conocen, pues. Como les digo, tenemos una impresora de esa época, que era una impresora de contacto. Tengo todavía fotografías que fueron impresas en esa impresora de contacto. Por ejemplo, mi abuelo fue el que fotografió las isletas de Granada, la debilización del estatua de Rubén Darío. Por eso pedimos que Dios bendiga, acompañe este local, acompañe a Marta Díaz, a su equipo de servicio y a todos nosotros nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por eso vamos a darle gracias a Dios, con la bendición. Amén. Y dice el libro de los números, el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te bendiga y tenga de ti misericordia, el Señor te bendiga y te dé su paz. Algunos familiares se hicieron presentes a la celebración, sin embargo, debido a la pandemia, lo hicieron desde su vehículo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.